En el auditorio de la Municipalidad de Santa Cruz se llevó a cabo la ceremonia de entrega de 107 subsidios correspondientes al programa de habitabilidad rural del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el cual está enfocado en entregar mejoras de entorno, construir y ampliar las casas de las familias que viven apartadas, de los núcleos urbanos y de los sectores medios. Bueno, nos sentimos felices de poder ver a tantos vecinos de la comuna que pudo recibir su subsidio, tanto en tema urbano como en rural. Esto no es por obra del Espíritu Santo, esto es un proceso que se tiene que ir generando, en donde esperamos que muchas familias puedan hacer esto como corresponde, porque muchas veces nos quedamos solamente en la intención de poder tener una casa propia, un subsidio tanto de construcción de vivienda o como el mejoramiento de ampliación. Y la esperanza de tener su casa como ellas la quieren es en realidad muy espectacular para ellos. Hoy día agradecer al Ceremi de Vivienda, al municipio, al alcalde, a nuestro consejo que estamos trabajando, darle oportunidad a la gente de Santa Cruz para que tenga su vivienda digna y estamos haciendo un gran trabajo como municipio. Feliz por todos los vecinos de Santa Cruz que hoy han sido beneficiados con distintos programas de mejoramiento de Servio. Felicitarlos porque en realidad vienen a subsanar un problema en la ruralidad, la mayoría de ellos son de sectores rurales, por lo tanto es una fuente de apoyo para que puedan ampliar y mejorar su entorno incluso y mejoramiento de vivienda. Qué mejor para una familia recibir un subsidio por su casa, por mejorar también su entorno, hay dos tipos de subsidio, pero súper contento por la familia, gente de esfuerzo, gente que realmente lo merece. Lo más agradable de todo esto es ver la sonrisa y la ilusión, a lo mejor se cierra un ciclo de mucho sacrificio, de mucho tiempo postulando y hoy en día ellos tienen su cartón, si bien no tienen la vivienda o no está hecho el mejoramiento, pero tiene un cartón que lo acredita y ya es titular de un beneficio. En esta simbólica entrega se invitó a los beneficiados de los subsidios DS10 y DS1 a recibir un documento de manos de las autoridades presentes que certifica este importante hito para las familias de Santa Cruz, donde se cumple el sueño de mejorar la calidad de vida, haciendo de esta ciudad un lugar más justo, equitativo e integral. Y viene a focalizar a comunas que efectivamente no estábamos llegando con otros programas habitacionales, y con recursos con un monto mucho mayor para hacer mejoras de la vivienda, ampliaciones o construir una nueva vivienda. Es un programa bastante integral, que no solamente ha enfocado solamente en mejorar o construir, sino que los integra. No, de verdad, muy contento porque hoy día se está entregando una gran cantidad, bastante grande acá en la comuna de Santa Cruz, que no solamente es el sector urbano, sino que hoy día con esta habitabilidad rural o subsidio DS10, estamos llegando verdaderamente a los sectores más apartados. Hoy mi gusto es grande y por todos los demás de mi familia, por ello mucho gusto y un beneficio muy bueno, muy bueno para la familia. Ay, me siento feliz, muy feliz, porque deseaba ampliar mi casa para mis hijos. Así que de hecho estoy muy agradecida del alcalde y de todos que nos dieron esta oportunidad. Feliz, no solamente por mí, sino que feliz también por las 13 familias que componemos nosotros, nuestro grupo, que era el Comité del Milagro. Gracias a Dios el milagro se hizo realidad. Así que feliz por la gente y por el esfuerzo de las reuniones, de ir a reunión, de andar casa por casa, que necesito un papel, necesito otro papel. Y aquí está el resultado ahora, a ese esfuerzo. ¡Gracias!